Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Álvaro Morata ya está prácticamente descartado. Es de risa, el Atlético de Madrid ha puesto todas las pegas del mundo para que Álvaro Morata no fiche por el Barcelona. Lo que tenemos que hacer es machacar a los colchoneros y meterles en el Camp Nou 5 goles o 6. Pero bueno, el Barcelona tampoco se ha quedado quieto. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente inglesa muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente fichado a uno de los mejores delanteros de la Premier League. Se trata de nada más y nada menos del genial delantero Franco Gabonés que juega en el Arsenal a Aubameyang. El superdelantero Gabonés vendrá en caridad de cedido hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria. Simplemente el Barcelona está a la espera de la salida de Ousmane Dembélé para hacer oficial este pedazo de fichaje. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!